El ballet de Adrián Marcelo no son las meceritas, es el ballet de las noches del fútbol. El ballet de Adrián Marcelo no son las meceritas, es el ballet de las noches del fútbol. El ballet de Adrián Marcelo no son las meceritas, es el ballet de las noches del fútbol. El ballet de Adrián Marcelo no son las meceritas, es el ballet de las noches del fútbol.